¿Qué es el acuerdo sobre justicia? No sólo que hay un sistema de justicia transicional, sino que hay un acuerdo sobre dejación de armas y hay un acuerdo sobre plazos. Obviamente cuando se hacen este tipo de anuncios seguramente hay muchos implícitos, pero en general lo que se ve es un espíritu de acuerdo sobre los temas más estratégicos. Y recordemos que ya se han hecho acuerdos sobre el tema de tierras, sobre el tema de participación política, sobre el tema de drogas. Hay un congelado y bueno, es un debate y muchos temas que no se han acordado están allá. Pero yo siempre he creído que los temas que están en el congelado se van a discutir de manera más fluida y con posibilidades de acuerdos importantes sobre la base de un acumulado que ya existe. Probablemente discutir esos temas sin el acumulado de acuerdos habría llevado a unas posiciones divergentes y a enfrentamientos y a, digamoslo así, hasta a crisis del proceso. Pero yo creo que ahora hay un acumulado importante que el gobierno y que las FARC van a defender. Entonces creo que con este acuerdo sobre justicia se van a dar muchas cosas. Prácticamente inicia la carrera por la refrendación de los acuerdos. Ya hay sectores de oposición que empiezan a generar toda una campaña en contra. Es sorprendente que esto ocurra porque hay un apoyo internacional cerrado. Hay mensajes tan importantes como el gobierno, el Congreso de los Estados Unidos, como el Papa, como toda la comunidad latinoamericana, la Unión Europea. Un mensaje internacional cerrado de apoyo al proceso de paz y al acuerdo sobre justicia. Sin embargo, en el plan interno seguramente vamos a tener una polarización sobre el tema de la refrendación. Y creo que es necesario desplegar ya iniciativas ciudadanas de apoyo a este proceso porque Colombia necesita hacer un cierre del conflicto. En segundo lugar, creo que este proceso puede estimular, darle mucha fuerza al proceso con el ELN. Según lo que se ha indicado, lo que se ha conocido públicamente, este proceso está a puertas de iniciar su etapa pública. Y muchos temas ya acordados con las FARC seguramente serán una buena base para avanzar en el tema con el ELN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!